Música Me gusta la palabra farsante porque trabaja con la quimera, con el engaño, con la seducción, con las herramientas de la farsa. De la construcción de la irrealidad. Y en ese sentido soy un farsante. Pero también soy un farsante porque una parte importante de mi trabajo es la mentira. La construcción, no del engaño, que es distinto. Habría que diferenciar entre el engaño y la mentira. Sino la mentira. La mentira es tremendamente creativa. Música En las escuelas de diseño y en las escuelas en general se dan conocimientos. Pero se enseña poco a reflexionar. Yo creo que es más importante o tan importante eso como el manejo eficaz de los instrumentos. Porque el manejo eficaz de las herramientas a donde te lleva es a la parte técnica, de la excelencia técnica. Y es tan importante el cómo lo contamos que el qué contamos. La idea permanece. La técnica es un modismo. Una buena idea tiene una capacidad de perdurabilidad muchísimo mayor que algo que está argumentado única y exclusivamente sobre valores estéticos. Un diseño tiene que ser útil, funcional y, si puede ser, hermoso. Música Recibir el Premio Nacional de Diseño me supuso un cambio radical a nivel de proyección de mi trabajo, a nivel de relación con los clientes también y a nivel de relación con mi propia percepción de la profesión. Cuando tú no eres Premio Nacional de Diseño, cuando no tienes una categoría que defender, te despreocupas de la calidad. Cuando recibes un premio de estas características hay un nivel de exigencia previo y también hay un nivel de exigencia personal, individual. A nivel de satisfacción, los dos premios son exactamente igual de satisfactorios, pero a nivel de preocupación me preocupó mucho más y cambió mi vida mucho más en una dirección más dramática, entre comillas. El nacional de diseño, el nacional de diseño, el nacional de ilustración. Primero, no creo en la inspiración, es una forma benévola de llamar al trabajo y efectivamente la inspiración siempre llega trabajando, pero trabajando en cualquier estancia, incluso en el descanso. O sea, el trabajo, el descanso es activo y muchas veces el trabajo es inactivo. Yo creo que la gente que trabajamos en esta actividad no tenemos descanso. Vivimos en un mundo de una gran contaminación visual con imágenes de forma constante, estamos visualizando casi sin reposo y no hay tiempo para el análisis, para la reflexión. Y eso hace que todo se trivialice. En ese gran paquete conjunto de la acumulación de la información visual, la excelencia pasa desapercibida porque está rodeada de basura. No hay que establecer esa disputa y esa pugna entre lo analógico y lo digital. Son territorios que conviven. El papel va a seguir teniendo valor como soporte. Y nosotros vamos a coger el papel por sus estímulos físicos. Pero en cambio, todo aquello que tenga que ver con la información va a ser mucho más ágil y más fácil y más eficaz en la pantalla del ordenador. Bueno, no tengo teléfono móvil, utilizo internet lógicamente, no estoy en ninguna red social, no tengo ni Facebook ni Twitter. Y creo realmente en las relaciones físicas. O sea, no quiero ser un acumulador de amistades ficticias para sentirme rodeado de gente a la que no conozco, sino que quiero verdaderamente generar lazos afectivos reales. Lo que está haciendo Facebook y Twitter es anular el silencio. Y el silencio es indispensable, es fundamental para encontrarte a ti mismo. Mariscal es un tipo divertido, lúdico, lúcido, tremendamente inteligente, inteligentísimo. Pese a que él se enmascara detrás de una proyección como simplista. Pero no tiene nada que ver el mariscal privado con la proyección de sí mismo. A mí yo creo que es la personalidad del diseño español más influyente, no solamente en estos momentos, sino ya lleva tres décadas trabajando y haciendo proyectos desde una visión supuestamente ingenua, infantil y descerebrada. Y alcanzando grandes cotas de resultados. Esta es la primera máscara, la primera imagen que realizo para la quinta temporada en la que colaboro con el Centro Dramático Nacional. Y esta es una máscara que simboliza de alguna manera el teatro. El rostro como espacio escénico, el rostro como el lugar donde se construyen las expresiones. Y esta máscara que se abre en el centro que elimina la parte sustancial del rostro y es sustituida por una tela y es convertida en escenario.